¿Qué es lo que se ha hecho con la cola real? ¿Qué es lo que se ha hecho con la cola real? En este caso, el señor Jorge Añeño. ¿Esto ha pasado por sesión de consejo, por un acuerdo de todos los regidores? Claro, como corresponde, porque en caso contrario, yo no podía acceder a firmar un convenio de esta naturaleza sin el consentimiento del consejo municipal. Tiene previo conocimiento. ¿Y cuánto fue el dinero que se pudo recolectar, digamos, en su momento, en su totalidad? En su totalidad fue un promedio de 120 mil soles aproximadamente. He compartido con algunas instituciones, también algunas personalidades del distrito. Y en su sumatoria fue esa cantidad. Y con otra parte, con otro porcentaje que ha quedado, ¿qué se va a hacer? ¿Se lo va a devolver a cada vecino? ¿Se tiene, digamos, una lista de quiénes fueron los que apoyaron? ¿Cuál va a ser el mecanismo? Mira, hay un interés del grupo de la sociedad civil, quienes participaron en la recolección, ¿qué tal? Buen día. Para concertar internamente y todavía si se puede reinvertir o dirigir ese dinero para la mejora de las puestas médicas que están hechos en colapso en el distrito.